Música Seguramente que ustedes van a recibir un diploma y ese diploma va a decir que ustedes se han graduado en algo, es decir, han alcanzado otro escalón. Bueno, también graduación significa calidad, un reconocimiento de calidad de su diccionario. Pero más que nada, realmente es un reconocimiento. Por eso agradezco muchísimo a las instituciones que van a entregar ese diploma, porque es un reconocimiento a lo que ustedes han hecho y significan. Y se merecen muchísimos más. Bueno, pues hoy estamos aquí en esta graduación felicitando a todas estas personas que hoy cumplen este logro y nos encontramos con la profe Juliette de ACPO, quien acompañó a nuestros amigos zutatauzanos. Profe, pues un saludo bien especial para la gente que nos ve en Zutatauza. Y cuéntenos qué tal la experiencia, cómo le fue con ellos. Estoy pues muy agradecida por Zutatauza abrir abiertas las puertas a Acción Cultural Popular. Y nosotros trabajamos es con la alfabetización digital y la idea es que trabajamos en Zutatauza con 15 personas. Entre ellas habían 14 mujeres y un hombre. Terminaron sus cursos en alfabetización digital y la idea es continuar con el proceso. ¿Qué tal los alumnos? Bien, digamos, uno siempre aprende cada uno de ellos y la idea es reconstruir sociedad por medio de ellos y por medio del aprendizaje. Nosotros estamos trabajando aquí desde el año pasado con las escuelas digitales campesinas y para nosotros es un orgullo estar acá en este municipio. Para la gente que no sabe qué es ACPO, qué son las escuelas campesinas digitales, contémosle. Acción Cultural Popular es una institución que está dedicada principalmente al campesinado colombiano. Trabajamos por ellos, por su integridad y queremos promover siempre una mejor calidad de vida. Aquí estamos nosotros también charlando con la comunidad y con las personas que se graduaron. Muy buenas tardes, felicitaciones. Buenas tardes, muchas gracias, muy amable. Fue una actividad muy hermosa de todo lo que uno hace, uno aprende. Yo vuelvo a repetir que en la vida no hay límites de edad y todos debemos aprender, podemos aprender porque eso es una buena terapia. Y seguimos aquí nosotros con la comunidad. Ahora nos encontramos con Doña Celina. Doña Celina, ya muy conocida por muchos de nuestros elegentes, felicitaciones por este logro. Gracias, muchas gracias a ustedes y a todas aquellas personas que de alguna manera contribuyeron a que esto se lograra. Es un experimento fantástico, una experiencia única que después de uno tantos años de haber dejado el estudio, vuelve a estudiar. Además en el mundo de la tecnología que nos abre mil caminos para nuestros negocios, nuestras actividades diarias. Por ejemplo, gracias a la tecnología podemos vender nuestros productos a otras personas no conocidas. Y es algo bien importante. Entonces es chévere volver a estudiar. Gracias. 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 Gracias.